¡Mierda! Más o menos ya engañas por defecto No, ante un juez Y lo que demuestran las declaraciones de Bárcenas Frente al juez Ruth Es que este tío es un sinvergüenza Vaya donde vaya Porque hay un momento en especial Te lo podéis ver en la noticia sobre el tema Que aparece en Infolibre Donde explican que el juez Ruth Le pregunta si todo el entramado de empresas que tenía Tenía como objetivo esconder las cuentas en Suiza Y la respuesta de Bárcenas no tiene desperdicio Él empieza diciendo Yo le explico al banco Que acabo de entrar en política Y que no quiero tener ningún problema Cuando haga la declaración de bienes al Senado En la que no podía tener cuentas en el extranjero Lógicamente Lógicamente, ¿no? Cuando hago la declaración de bienes al Senado Quiero tener lo más claro posible Mi situación patrimonial y económica O sea que él ya sabe Que no puede tener esas cuentas Y el juez le pregunta Entonces entiendo que el objetivo era Ocultar la titularidad suya de la cuenta, ¿no? Y responde Bárcenas No en ningún caso No en ningún caso He dejado una pausa aquí Para que os duele más Voy a repetir la dramatización Le dice el juez Todas estas cuentas Todas estas empresas Todas estas fundaciones Tenían como objetivo ocultar esa cuenta Que dice que usted sabe que no podía tener Y responde Bárcenas No en ningún caso Eso frente a un juez Pues yo creo que la única respuesta Que podemos darle a Bárcenas Es la que él mismo Nos está dando a nosotros a diario Y que se resumiría en Magic finger En fin Lo voy a dejar aquí Porque no me quiero calentar Ni que os calentéis vosotros Así que voy a dejar que remate el videoblog Mi neutrino Bueno, mis neutrinos Porque ellos se lo toman todo mejor Disfrutad de la viñeta Porque ahí fuera todo da mucho miedo Adiós No, no, no No, no, no No, no